Vamos a explicar el siguiente recuerda que tiene que ver con el 3.3 gráfica de cinta en la multiplicación y división parte 1 Ahora, en el numeral 1 dice, se tienen cintas de 36 centímetros y de 4 centímetros Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuántas veces cabe la cinta de 4 centímetros en la cinta de 36 centímetros? Pero, para poder contestar esta preguntita, chicos y chicas, hay que tener presente de que para encontrar cuántas veces cabe una cantidad en otra cantidad También se puede utilizar lo que es la división Y si nos dice cuántas veces cabe la cinta de 4 centímetros en la cinta de 36 centímetros Entonces, vamos a plantear la división como de la siguiente manera Esos 36 centímetros que solamente vamos a poner 36, lo vamos a dividir entre los 4 centímetros que solamente vamos a poner 4 Y de esta operación nosotros estaríamos contestando esa preguntita O sea, ¿cuánto va a ser igual? 36 entre 4, ese va a ser igual a 9 Porque 9 por 4 es 36 Es como un chico puede venir y puede plantearlo de esta forma Sería 9, ¿verdad? 9 por 4 es 36 Y restamos y me va a dar 0 Por lo tanto, si nos dice cuántas veces cabe la cinta de 4 centímetros En la cinta de 36 centímetros cabe, ahí lo tenemos, 9 veces Ahora, en el numeral 2 dice, se tiene cinta de 56 centímetros y 7 centímetros ¿Cuántas veces cabe la cinta de 7 centímetros en la de 56 centímetros? Sencillo, vamos a plantear también lo que es una división Esos 56 centímetros que solamente vamos a poner 56 Lo voy a dividir entre los 7 centímetros que solamente vamos a poner 7 Y luego, si nosotros hacemos la operación 56 entre 7 Nos vamos a dar cuenta de que toca a 8 según la tabla del 7 Porque 8 por 7 sería 56 Si nosotros restamos 56 menos 56 me va a dar 0 Por lo tanto, este va a ser igual a 8 Y podemos decir nosotros entonces que si nos dice cuántas veces cabe la cinta de 7 centímetros En la de 56 centímetros, cabe, ahí lo tenemos, 8 veces Ahora, en el numeral 3 dice, lee el problema y observa la gráfica Y escribe el planteamiento operacional Ahora, en el literal A dice lo siguiente Se darán cuenta ustedes que dice Se reparten 4 centímetros de listón por persona a 6 personas Y la pregunta que nos hacen es ¿Cuántos centímetros de listón se necesitarán? Bueno, no hay que perder de vista de que se puede utilizar la gráfica de cinta Tanto para la situación de la multiplicación como en la división Como ustedes pueden ver aquí en su pantalla Bueno, nos vamos a dar cuenta entonces Si nos dice, se reparten 4 centímetros de listón Que aquí lo tenemos Por persona, ah, o sea que por una persona Tenemos 4 centímetros de listón Y si dice por persona Eso me está indicando que aquí tenemos también 4 centímetros 4 centímetros 4 centímetros 4 centímetros Y 4 centímetros porque son 4 centímetros por persona Ahora, luego que vamos a hacer entonces Vamos a hacer una multiplicación Venimos nosotros y vamos a plantearlo De la siguiente manera Esos 4 centímetros que solamente vamos a poner 4 Lo vamos a multiplicar ¿Por quién? Lo vamos a multiplicar por esas 6 personas ¿Y cuánto es 4 por 6? Es 24 Estaríamos hablando entonces de 24 centímetros Que son lo que se necesitarán Si nos dicen cuántos centímetros de listón se necesitarán Bueno, se necesitarán 24 centímetros Y lo vamos a poner acá Y de esa forma pues nosotros estaríamos contestando El literal A En el literal B me dice 24 centímetros de listón se reparten Entre 6 personas equitativamente Y la pregunta que nos hacen es ¿Cuántos centímetros de listón tendrá cada uno? Bueno, para contestar esa preguntita Pues lo vamos a hacer por medio de una división Si ustedes observan aquí en la gráfica Se tiene en total 24 centímetros de listón En la cual se van a repartir ¿Entre cuántas personas? Entre 6 personas, ¿verdad? ¿Y cuánto le toca a cada uno? Y dice que le va a tocar equitativamente O sea que todos van a tener Iguales que Iguales medidas de listón Lo que se le va a repartir Ahora, entonces decimos nosotros lo siguiente Esos 24 centímetros Lo vamos a dividir ¿Entre qué? Entre las 6 personas ¿Y cuánto sería 24 entre 6? Ese va a ser igual a 4 O sea, 4 centímetros Le tocaría a cada uno Entonces vamos a poner aquí 4 centímetros 4 centímetros 4 centímetros 4 centímetros 4 centímetros Y 4 centímetros Y de esta forma, pues chicos y chicas Nosotros estaríamos explicando Lo que es esta temática Bueno, pues si te gustó el video Pues dale like y compártelo Y si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Pues te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios ¡Chao!